El uso de renovables es clave para construir el nuevo modelo económico. Gracias a ello hemos creado 300.000 empleos en la Unión Europea en 5 años. Si seguimos así, en 2020 serán 1,5 millones de puestos de trabajo. Las energías renovables deben convertirse en el pilar central de nuestro futuro suministro de energía. Estados Unidos está en la senda de una mayor independencia energética y eso es bueno para los bolsillos de los ciudadanos, para el medio ambiente y para la seguridad nacional. Cuanto más confiemos en energía autóctona, menos petróleo tendremos que importar y más empleos crearemos en casa.